Si tuviésemos que comparar un poquito entre YouTube, que todos sabemos que por la publi de los anuncios da muy poquito, y Instagram, ¿qué porcentaje? O sea, el 90% Instagram ganas contra un 10% de ganancias. Mira, las ganancias de YouTube de entrada que sí que me han venido a un pico, pero se lo doy al que me sube, porque yo no lo edito y lo suben y luego se lo doy a él, porque me digo, ah, ni tal. O sea, es cero. Es que no los tengo monetizados. No he querido monetizar. ¿Lo usas de herramientas únicamente? Solo lo utilizo de herramientas. Si ahora empiezan a salirme promociones y tal, aceptables para mi canal, porque, claro, yo soy un tío que hablo de las drogas, hablo de lo que es la vida, y no todas las empresas quieren anunciarse en mi canal. Y a mí ahora, pues bueno, me están llegando ofertas de otras cosas, que ya me está bien, porque están viendo también que yo no estoy haciendo apología de las drogas ni de la delincuencia, todo lo contrario. Yo les advierto, yo lo que no hago es a los chavales, es prohibirles nada. No, no, es necesario. Nosotros pensamos que esto tendría que ir por los colegios. Yo creo que... Apoya colegios, sí. Sí, muy bien. Y trabajo, esta es una de las preguntas que me haríais, pero los martes y jueves doy charlas en Desconecta, que es un... ¿Una fundación? No, no, es un colegio y hospital de día, para chavales con problemas, no, 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 Desconecta con los juegos. Sí, pues sí, mira, Smart Massive lo sacó en Salvados y el otro día la Samantha, los 21 días estos de Samantha, pues estuvo con él con Desconecta y ella se desconectó del móvil, porque no sabía de qué era el problema, que decía, hostia, estoy pasándolo muy mal sin el móvil. Pues es eso, está con Smart Massive, pues en el sitio donde fue ella, yo voy a hablar a unas chicas que tienen trastornos de la comida, pero yo a ellos les hablo pues como coach, como que no se dejen hundir, yo he estado en la mierda y he salido, pues las ayudo a eso. Y luego, ¿qué pasa? Luego el otro grupo que tengo son chavales de 13 a 18 años, que todos están enganchados al móvil, detrás de ese enganche, ¿qué pasa? No, no, las consecuencias que claro, los padres les quitan los móviles, se enfadan con los padres, mal hablado con los padres, se bajan a la calle, enfadados, tabaco, alcohol, porros, es casi seguro. Y entonces yo lo único que les digo es que esas cosas que van a hacer van a tener unas consecuencias. Yo las hice y con 18 años estuve en la cárcel. ¿Cómo lo hubiera evitado? Pues a lo mejor si a los 11 años no hubiera fumado tabaco, con 13 no hubiera fumado porros, ni con 15 me hubiera metido coca. A lo mejor con 18 sí, pero empecé con 11. ¿Verdad que no conducimos coches hasta los 18 años porque no tenemos que ir a dónde? Pues tío, no empecemos con las drogas como mínimo hasta los 18 años. Primero centraros. Y en sí es lo que hago. Muchas veces estas charlas las doy gratuitas. Vale, tengo la suerte que esto en Desconecta son psicólogos y los padres son los que me pagan. No, no, los padres porque son los interesados que vaya a hablar con sus hijos. ¿Podrías hacer una sección en tu programa de YouTube? ¿Qué hago? No, no, tengo, tengo. Es la parte no económica, pero que te ayuda muy bien. Yo tengo, podía enseñar mensajes de Instagram, contesto a todos. Yo encima tengo, contesto a todos. Pero es eso, ¿no? Tengo mensajes como mi padre ha leído tu libro y ha dejado de beber y ahora puedo estar viviendo con mi padre. Estoy haciendo lo que yo creo que es un mensaje el otro día de un chico de Alemania también muy emotivo. Mucho, en un vídeo. Lo motivamos muchísimo, que quiso dejar el barrio, las drogas y estudiar y trabajar. Y estaba en Alemania ahora ganando un montón de pasta, trabajando 14 horas al día. Y que se acordaba mucho de nosotros y que éramos una, bueno, pues muy emotivo. Pues eso yo creo que es lo importante. Te vas a la cama, tío, y yo para mí, que ganar 2.000 euros. Claro que a todos nos gusta el dinero, pero el dinero no es la felicidad. Yo de verdad, hace 20 años cuando salí de la cárcel, no tenía un duro, la gente se cree. Ayuda mucho. Ayuda mucho, mucho. Yo, mira, yo cuando salí, vamos a ver, he pagado cárcel porque eres el millonario. La policía me llamaba el millonario por el ritmo de vida que tenía. He sido feliz, claro que he sido feliz. He sido feliz porque hacía lo que quería. Pero cuando salí y dejé las drogas y dejé la delincuencia y empecé esta nueva vida, empecé con una felicidad. Entendiste la felicidad de otra manera. Vamos, yo lo digo a veces que es cuando más iluminado he estado, pero no iluminado por la mano de Dios. No, 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 yo no hablo de nada. Sí espiritualmente de estar contigo mismo. Saber a lo que quieres, quién eres y cómo eres. Hostia, eso es, tú quédate. La ropa que llevaba la habíamos cogido de los rastros. No tenía un duro encima. Estábamos ayudando a gente. Todo lo que hacíamos, todo el trabajo que lo hacíamos, lo hacíamos gratuito solo para demostrar que estábamos dejando la droga. En ese momento es cuando yo encontré la felicidad. Sin un puto duro, sin una marca de nada, que ahora me encantan, vamos a ver que las cosas, pero que la felicidad la encontré ahí. Y desde entonces, hace 20 años, que no me he enfado. Yo tengo mi teoría del egoísmo positivo, que al decir egoísmo positivo no quiere decir que es un egoísta, pero para ser feliz hay que ser egoísta. Si yo ahora empezara a pensar que hay 45.000 niños muriéndose de hambre y de sed, ahora mismo, hoy, no podía ser feliz. La hipocresía esa barata de ayudar al prójimo es la que me toca los cojones. No ayudo a nadie, ayudo a mi alrededor, a mí. Eso es el egoísmo positivo. Yo ahora os ayudaría a vosotros. Cuando estoy en mi casa, es mi familia, es hacer el bien a mi alrededor. Yo solo hago el bien. Yo estoy aquí, hijo de puta. No, si todos hiciéramos el bien a mi alrededor, si ese tiene un problema, como otro está a su alrededor, lo va a ayudar. No tengo que ayudarle yo. Yo solo ayudaré al lado. Lo que pasa es que la gente no va así, pero yo creo que es el camino. Tú vas por tu camino. No quieras ayudar al de allí. Si no has podido ayudarte a ti, es un normal de mierda. Entonces, tienes que ayudarte tú y ayudar a los que estén a tu alrededor. Y así es como puedes ir tirando. ¿Cómo hago para no enfadarme? Mirando siempre en los ojos de los demás. No solo mirar desde tus ojos. ¿Por qué te enfadas? Porque lo que ves te choca por algo. Pues antes de que te choques, ponte en los ojos de esa persona, piensa por qué lo hace. A lo mejor no estarás de conforme, pero lo entenderás y no te enfadas. Entiendes que puede ser que eso le moleste. A mí cuando me dicen, hostia, es que los terroristas, sí, vale. Yo no estoy a favor de los terroristas, pero si yo fuera palestino y nazco en Palestina, seguro que hubiera sido terrorista. Porque si me han matado a mis padres, los hijos de puta israelí, se metieron en mi tierra y me han quitado mi tierra y no tengo tierra y no tengo familia y mis hijos están comiendo tierra, pues posiblemente que se me hincharan los cojones e hiciera cualquiera barbaridad. No por eso estoy a favor de los terroristas, pero les comprendo. Y entonces cuando pasa una barbaridad de esas, siempre digo lo mismo. No metáis, porque como son musulmanes, árabes o tal, al mismo saco. No, han sido esos cuatro hijos de puta, no los árabes o los musulmanes, han sido esos hijos de puta. Y bueno, ahí está mi egoísmo positivo y por eso no me enfado. Yo tengo un ideal, una moralidad, que es que yo pienso… Soy vehemente hablando, eso sí. Para ponerle un punto de gracia, yo en vez de dar los ojos, como soy un poco fetichista, y ahora Silvia y yo estamos montando la empresa, currando todo el día juntos, y hay roces, y le he pegado cuatro gritos, oye a mí también, entonces ¿qué hago? Le miro los pies, entonces se me pasa el enfado. Ah, mira, eres fetichista de los pies, mira, pues ya está. Bueno, pues ya para rematar un poco, vamos a ver, el mejor consejo que te podemos dar es que se puede sacar tanto dinero haciendo promos por YouTube como por Instagram, ¿vale? Entonces, hemos traído una promo, chicos, porque ¿sabes qué pasa? Que tú tienes un código y nosotros otro, entonces ellos eligen quién quieren que se saque la comisión. Vale, entonces, en el canal de Dani Rojo hay un vídeo… Pasaron por su canal. Y en mi Instagram, porque voy a meter el código este. Y en nuestro canal hicimos otro vídeo, no voy a repetir el actual código para no cargaros, chicos. Tenéis su vídeo, tenéis nuestro vídeo. En ambos, os los etiqueto aquí, ahora encima los dos, hay un código de descuento, cada uno el suyo, de 500 euros para un pedazo de curso de banquero, chicos. Pues bueno, ya lo sabéis, a seguirnos, a los dos, y a mirar la web de la escuela. Muchísimas gracias por estar aquí, qué manco. Un besazo, un placer. Te queremos tanto. Un abrazo a ti, que eres un tío, fuera, fuera. Bueno, chicos, hasta la próxima. Chau. Chau.